Gracias a este grupo, ¿verdad?, que matió a este grupo, ¿verdad?, esta gran misión, ¿verdad?, que Chiquicheghe abarcó todo el apoyo y esfuerzo de nuestros hermanos inmigrantes, ¿verdad?, de Estados Unidos. Entonces, a mis hermanos, ¿verdad?, es mi tiempo, cinco años con él, y entonces, a mis hermanos, a mis hermanos, a mi grupo Lámpara de Cristo y Coco Cochadín, que al cantar estos veinticinco minutos, y llenamos a mis hermanos. ¡A mi bien! ¡A mi bien! ¡Saldes! ¡A mis hermanos! ¡A ver, ¿qué estás? ¡Otra poquita! ¡Esta tarde! ¡Bien! ¡Muy bien! Los diez hijos hermanos que están aquí adentro, también están para afuera, de cuatro hermanos, y como la abuela, nada. vamos a cantar entonces vamos a cantar el Salmo 146 si no lo saben, no lo hacen de pie y solo canten de nosotros, queridos hermanos amén vamos a cantar 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!